Cinco gran colombianos aspirantes a los cargos públicos más importantes del país se reunieron en el poli para discutir temas de la agenda nacional. Los invito a conocerlos. Yo soy de las que pienso y estoy segura que dándole una oportunidad de educación a la sociedad va a entender ese conflicto y va a ser más tolerante. La preocupación es la educación. Es preocupante saber cómo en la localidad han cerrado 150 establecimientos educativos que tenían convenio. Con esto le están quitando la posibilidad a muchos jóvenes que puedan llegar a ser profesionales. Al presidente Maduro se le dio la gana, mejor dicho, de meterse con el pueblo colombiano sabiendo como lo decían también los otros compañeros que es un pueblo que les ha ayudado, que es un pueblo que trabaja en Venezuela, que es un pueblo que deposita el voto por los representantes venezolanos. Creo que nosotros los jóvenes tenemos la oportunidad de mostrar que podemos trabajar muy fuertemente por las políticas. Las políticas las podemos cambiar, las podemos mejorar y creo que con el trabajo y la vocación de servicio que tenemos todos nosotros para con la localidad y para los cargos de elección popular podremos sacar adelante la ciudad y podremos sacar adelante el país. El tema de volver a la red de socialización, al perdón como tal, ya se está viviendo en un municipio. Mi propuesta en mi municipio es utilizar más el tema de políticas públicas como cultura ciudadana, también el aspecto de la salud. Quiero abanderarme de ese tema muchísimo. Pero yo creo que al final la gente se va a identificar quién es el líder y quién no es un líder. Voto por usted porque usted va al campo de terreno, se unta de pueblo o el pastor se unta o eno, o usted simplemente anda en la camioneta y en las elecciones y cuando vote por usted, te rindo. La principal propuesta es enfocarnos en las relaciones de vecindad, traer actos de solidaridad en cada residente de la localidad y ser la localidad más relevante en cuanto al tema del posconflicto. Ya se incluyeron unas estrategias para que el país se vaya preparando para ese escenario de paz, en donde mayor inversión en educación, mayor inversión en escenarios sociales. Queremos seguir trabajando por la juventud, educación y salud. Estos son tres pilares fundamentales para que podamos seguir fortaleciendo nuestro municipio de Chía, Cundinamarca. Les deseamos muchos éxitos a nuestros grandes colombianos y esperamos que dejen en alto el nombre de nuestra institución.